Juanita, yo recuerdo cuando llegó. Juanita, yo recuerdo cuando llegó. Nosotros nunca habíamos visto labios como los suyos. Para ella, mi amigo Mariano perdió la dignidad. Ricardo, la libertad. Miguel, ah Miguel, mucho más. Pero ninguno de ellos tuvo nunca esos labios. Aparte de mí. Un vaso de pampero tiene mucho que contar.